Y en la soleada de mis noches y lunas Ahí bajo los luces y nubes, tus ojos verdes Yo como una loca repito tu nombre Ay, porque me da miedo, porque me da miedo de tanto quererte Y en la soleada de mis noches Camaroncito vendía Camaroncito vendía Me encontré con tus ojos y en la camaronería El aire le disertamos El aire le disertamos Que yo me quedo Que yo me quedo Con la chica y la chica y la caramba Que la grande tiene Que yo me quedo Que yo me quedo Que yo me quedo Tratante de llevar a la larga Que yo me quedo 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 Con el arma bebi vino Con ella me emborraché Y cuando la arma venía Con el arma me acoté Vaya barba Y se ha robado mi corazón Cerquita de la hija Y la hija Vámonos 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 ¡Gracias! 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 ¡Guay, guay! Y ella de diamante Échame el diamante Como cantaba Como cantaba prima mi aceita Como compañerita mi amor Nunca más alcanzará aire ¡Data! 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 Ay, déjame vivir el amor intensamente Bésame la boca, muérdeme los radios Porque mañana me voy, me voy, quién sabe a dónde Si al regreso de radio sabe cuándo Ay, pero ahora ha llegado el momento Y algún momento que tanto soñé Déjame que yo vence tus labios de amapola Déjame que te vence y ahora que estás sola Y déjame que viva contigo yo el momento Verá como tú sientes prima lo mismo que yo ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Y amanecer en el cajanto Y amanecer en el mar Si amanecer es tan bello Que amanecer es amar Hay sueños tantas cosas bellas que Desde despertada me va miedo Hay sueños que por mí te mueres, sueños Y sueños que por ti me muero Y sueños que soy prisionero de un amor invenso Y sueños que yo soy esclavo Y solo de tus besos No quiero despertar No quiero despertar Que triste para mí Vivir la realidad No quiero despertar 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 Y sueños que por ti me muero BELLA Esto es bella entre las bellas Pero por dentro vacía BELLA Puede ir lo mismo con tu ala Los pintados con los pinceles Pero que no tienen vida Ay bella Ay tu eres bella entre las bellas Tu eres la arruina Me viola la gallinita Me viola gallinita Ay en mitad de un chalo Ya ven que se rejiste Sino invitado Ya ven que se rejiste Fico invitado Buena cabana Están conlos Ya ven que se resiste Esto seguréis Buena cabana Hor no No Gracias por ver el video.